¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos, qué bueno que amanece con nosotros, espero no sea supersticioso. Hoy es martes 13, martes 13 de abril, bueno, nos acercamos cada vez más a la mitad del mes y bien, del cuarto mes del año y a nosotros nos da siempre mucha alegría recibirlo, junto a Lorena Mejíbar, Manuel Burgos, la licenciada Carolina Báez en la producción, el staff número uno y un servidor Carlos Artiga le da la bienvenida. Comenzamos con los titulares. Bueno, vamos a comenzar. En cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, hizo un anuncio sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país. En el siguiente informe tendremos todos los detalles de una cadena que arrancó pasados minutos de las 8 de la noche y que se desarrolló en la nueva fase del Hospital El Salvador, donde se ha instalado el megacentro de vacunación y otros anuncios más que hizo el presidente. Un centro de vacunación para atender a 10 mil personas por día habilitó el presidente Nayib Bukele en las instalaciones que fueron construidas como fase 3 del Hospital El Salvador, a un costado de casa presidencial sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador. Como ven, en este centro de vacunación hay 18 mil metros cuadrados. Es un lugar inmenso. Hay suficiente espacio para tener área de vacunas, para tener área de observación, para que la gente esté durante el tiempo que le pongan la vacuna un poco después para ver que no tenga efectos secundarios, que gracias a Dios han sido mínimos y pequeños, como pequeñas calenturas o dolor en el brazo. Tenemos área de espera, los ingresos, como pueden ver, los pasillos son amplísimos. La gente puede entrar, tenemos sillas de ruedas, tenemos todo lo necesario para que la gente espere, para que la gente venga, para que la gente se vacune, para que la gente pase, para que la gente se registre, para llevar un control digital de cada uno de los salvadoreños vacunados, para hacerlo rápido, para hacerlo eficiente, para hacerlo seguro. Este centro cuenta con 22 estaciones de vacunación, según explicó el ministro de Salud, Francisco Alaví, con cinco equipos en cada una. Además, tiene dos centros de observación por cada nivel que servirán para atender a personas que presenten algún tipo de efecto secundario. En el momento en que se registra el paciente, se le da su consentimiento informado y su tarjeta de vacunación, pasa a la zona de espera, en todo momento hay información en las pantallas para que el paciente esté informado sobre el proceso de vacunación, luego pasa a la zona de vacunación, en la zona de vacunación recibe su vacuna, por supuesto, en cada uno de esos puntos específicos, ahí están cinco equipos vacunadores y posteriormente pasa... Aquí se registra, allá se vacuna. Es correcto, aquí se registra, esperamos y posteriormente la vacunación. Una vez está vacunado, sale todo ahí, club unidireccional, hay un sitio de entrada y un sitio de salida, y dependiendo del sitio de entrada y del sitio de salida, sí se dirige a la observación. Por ejemplo, en este caso, la entrega sería a este lado, hace todo el proceso y la salida sería por este lado. Y una vez se sale, pasa hacia la área de observación. Según Bukele, en el país ya se vacunaron a 250 mil personas, en los 162 puntos a nivel nacional. Con este centro de vacunación pretende pasar de vacunar de 20 mil a 30 mil personas diarias. Esperamos cerrar dentro de un mes con más de dos millones de vacunas, de las cuales ya hemos puesto más de un cuarto de millón de vacunas. Esto está muy por encima, per cápita, de cualquier país de la región, y en total tenemos más, incluso en cantidad, cantidad total de vacunas que cualquier otro país de la región. Cada día estamos vacunando 20 mil personas, pero con este nuevo centro de vacunación esperamos vacunar 30 mil personas diarias. A tomar en cuenta que para llegar al recién habilitado centro de vacunación se hará por medio de transporte contratado por el BMT para llevar a los salvadoreños desde diferentes puntos que serán anunciados en las próximas horas hasta dicho lugar. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Bueno, hay mucha más información que compartir. De 20 mil vacunaciones diarias se asumirá el número de 30 mil ya cuando estén operaciones este centro. Buenos días, Lorena Mejíbar, ¿cómo estás? Qué gusto, Carlos. Buenos días. Un gusto saludarte. Con este tipo de información, también les comentamos que el presidente Nayib Bukele estaba anunciando en la cadena nacional que ya inicia este proceso de inscripción para las personas mayores de 60 años que tendrán habilitado el proceso en el sitio web vacunacioncovid19.gov.sb. Esto para recibir la fecha y el horario de la primera dosis de la vacuna contra esta enfermedad. Actualmente reciben su dosis todas las personas mayores de 70 años y con prioridad a quienes tienen alguna enfermedad degenerativa. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes ya en el día martes. Les comentamos que más adelante en el espacio de la entrevista vamos a estar hablando de la asamblea legislativa, decisiones que se han tomado con el tema pensiones, decisiones que se han tomado en torno a la elección de magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia y otros temas que han generado mucha reacción, como por ejemplo el tema de los bonos, ¿se reciben o no se reciben? El presidente decía que sí, el presidente de la República, el presidente de la Asamblea decía que no, que eso no es cierto y que no va a haber bonificaciones para empleados que van a terminar su periodo de trabajo el 30 de abril cuando sale la Asamblea 2018-2021. Pero eso vamos a estar hablando en el espacio de la entrevista. Mientras tanto vamos a esta hora a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Iliana Leiva para informarnos, como todos los días, de lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos con Iliana. Iliana, buen día, ¿cómo te encuentras? Buenos días, muy bien Manuel, que gusto saludarte y para quienes se informan con Noticiero Hechos. Como sabemos, en la noche y madrugada se registró una leve lluvia, pero esto generó complicaciones para algunos automovilistas y motociclistas. Justamente lo que tenemos en pantalla es dos personas, bueno, se conducían una motocicleta, pero por lo liso del pavimento, por esta lluvia, derraparon sobre la vía, provocando que uno de los, bueno, el acompañante, en este caso de la motocicleta, resultara con lesiones de consideración y ahí estamos viendo cómo era atendido por los elementos del cuerpo de socorro, en este caso comandos de salvamentos, ya que pues ellos han dicho que sí fueron varias lesiones las que presentaba tras haber impactado contra el pavimento, por lo que fue necesario que lo trasladaran hasta el hospital de Soyapango. Tenemos declaraciones al respecto. Sí, el joven pues tuvo un accidente, ¿verdad?, con su motocicleta, ¿verdad?, se cayeron pues ellos ahí, ellos solos, ¿verdad?, y volcó prácticamente la moto con las dos personas. ¿Supuestamente por lo liso? Sí, por lo liso, así es. Bueno, sí, que tengan un poquito de más cuidado, más ahorita que ya viene, ¿verdad?, el invierno, es de andar un poquito con más precaución para que no puedan sufrir un accidente. ¿Eran dos personas las que...? Eran dos personas, pero el uno no le pasó nada, solo al otro compañero, así es. ¿Qué tipo de...? Tiene un trauma de columna y al parecer también lleva una posible fractura en lo que es la parte del fémur. Bueno, esto se registró exactamente en el kilómetro 3 del Boulevard del Ejército, en el sector conocido como el Puente Eureka, y ahí teníamos parte de las recomendaciones que hacían también los elementos del cuerpo de socorro para evitar que ahora que nos estamos acercando a este periodo de lluvia, pues más motociclistas o automovilistas tengan problemas en la carretera producto de lo liso que se pone el pavimento y que sabemos que esto provoca que muchas personas pues pierdan el control, derrapen sobre la vía y es lo que quieren evitar porque en algunos casos pues esto ha dejado saldos fatales y es ahí donde están haciendo el llamado para tener mucha precaución, sobre todo en horas de la noche, donde a veces se hace acumulación de agua y hay quienes no se percatan de esta situación y ahí tenemos las consecuencias. Esta persona que tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial debido a las múltiples lesiones que sufrió tras este accidente, Manuel. Exactamente, Ileana, bueno ahí tenemos el dato sobre esta situación y eso que apenas fueron unas lluviznas las que cayeron, no fue una tormenta, una tormenta por lo menos en el área, algunos puntos de San Salvador fueron lluviznas nada más, no hubo una lluvia persistente, imagínate lo que ha provocado y ahora bueno ya estamos muy cerca de la temporada de lluvias y esto pues alarma en el sentido de que los accidentes se podrían incrementar, Ileana, así que hay que estar atentos y precavidos ante todo esto y como siempre pues hacer el llamado a las personas a manejar con mucha precaución. Gracias Ileana por el reporte desde nuestra sala de redacción en esta mañana de martes. Con gusto, buen día para todos. Buen día. Bueno, vamos a regresar al tema de salud, de hecho el ministro de salud acompañó junto al ministro de obras públicas al presidente Nayib Bukele ayer en el recorrido que hacían en el megacentro de vacunación y con relación a este tema las autoridades de salud descartaron la presencia de nuevas cepas del coronavirus en el país. También informaron que más de 200 mil personas ya han sido vacunadas. El ministro de salud Francisco Alavid descartó que en el país se haya encontrado una nueva variante de COVID-19 y asegura que se han implementado medidas como la entrega del resultado de la prueba PCR a personas que ingresen por puntos fronterizos. Guatemala se mantiene en alerta porque en al menos siete pacientes se detectó la cepa californiana. Porque estamos interpretando que debemos retrasar la llegada de nuevos variantes del virus que podrían facilitar el crecimiento de la transmisión de esta enfermedad en el territorio. Entonces la población salvadoreña puede tener la tranquilidad que al solicitar ese PCR nosotros estamos disminuyendo la posibilidad. Ahora, que pudiera llegar o no a ingresar, pues eso depende de muchos factores, pero el hecho de tomar decisiones que puedan disminuir al máximo las posibilidades van a generar que el país esté mucho más seguro. Por el momento el proceso de vacunación avanza en el país y a más de 200 mil personas ya les fue aplicado el fármaco, mientras que a otros están a punto de culminar con las dos dosis. Inicia la vacunación de la segunda dosis para las personas que recibieron Pfizer, que se cumplen 21 días de haber iniciado esta vacunación, es un dato muy importante. Dos, las modalidades, los diferentes lotes que se han adquirido están en paralelo para poder garantizar esta estrategia y esos 200 mil personas han recibido de diferentes de estos lotes de vacunas. A la fecha el Ministerio de Salud registra 66 mil 489 casos confirmados de COVID-19, de los cuales mil 447 se encuentran activos. Más de dos mil personas han perdido la vida y casi 63 mil se han recuperado. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y también autoridades de salud despejaron dudas que persisten luego de que la Agencia Europea del Medicamento incluya entre los posibles efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca casos de trombos muy poco comunes. Veamos. Los resultados de la investigación realizada por la Agencia Europea del Medicamento concluyó en primer lugar que la vacuna de AstraZeneca tiene un pequeño riesgo de provocar trombos principalmente en los menores de 30 años. En el estudio se hizo una comparación entre los riesgos potenciales y los beneficios que tiene la vacuna para los adultos. Para los jóvenes de 20 a 29 años, la probabilidad de desarrollar estos problemas en la sangre es de dos por cada 100 mil habitantes. Para el grupo de 40 a 49 años, solo una persona de cada 100 mil podría tener estos problemas de salud. Y en el caso de los mayores de 60 a 69 años, el porcentaje es mínimo. Este grupo tiene un riesgo de 0.5 por cada 100 mil personas. Cifras que deben compararse ante el riesgo de sufrir complicaciones ante un contagio de COVID-19 y requerir atención en cuidados intensivos. Aquí, las probabilidades aumentan. Para el grupo de 20 a 29 años, el peligro es para 150 personas por cada 100 mil habitantes. De 40 a 49 años, 700 por cada 100 mil personas. Y de 60 a 69 años, 1.500 por cada 100 mil casos, sumando al riesgo de morir por la enfermedad de uno por cada 166 infectados. La suspensión de la vacuna en Europa fue solo una medida preventiva. Después que se reportaran 79 casos de trombosis de 20 millones de personas vacunadas. Casos que, según el ministro de Salud, Francisco Alaví, no pueden atribuirse únicamente a la vacunación, ya que el propio virus provoca estos problemas, como los derrames cerebrales, infartos y otros efectos de trombosis en miembros inferiores. El efecto de tromboembolismo pulmonar, el efecto de concentración que tiene, el muy hecho de padecer de COVID es un dato importante que debe ser analizado y que es la razón de estudio a nivel internacional. Cada dato que se sospecha a causa de una trombosis, pues primero debemos descartar que no sea causa del COVID, porque la mayoría de las ocasiones, uno de los efectos secundarios que los países experimentaron al mes de haber sido dado alta a los pacientes, ¿cuál fue? Infartos del miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad tromboembólica del miembro inferior, y eso era a causa de la enfermedad de COVID, no a causa de la vacunación. La formación de estos coagulos en el sistema de vasos sanguíneos y que dificulta la circulación de la sangre, pueden ser tratados a tiempo con medicamentos preventivos que ya se utilizan en El Salvador. En cada uno de los pacientes que han padecido la enfermedad de COVID, se le entrega un kit de medicamentos, ustedes han observado la caja blanca, esa caja blanca incluye un medicamento que se llama anticoagulación oral, que genera que esa tromboprofilaxis extendida le permita a la persona que desarrolla la enfermedad, pues disolver cualquier posibilidad de coagulo. Lo más recomendable es optar por la vacunación, ya que las dosis ofrecen una protección mayor al 70% contra el COVID-19 sintomático y reduce la probabilidad de hospitalización y muerte ante el virus. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Bien, y hablando del virus, vamos a revisar los casos, los casos de COVID-19 en El Salvador, vamos a revisar los datos que está manejando el Ministerio de Salud, ahí tenemos la información en la pantalla, son hasta la fecha 66,816 casos confirmados, ese es un punto en el que hay, digamos, una estabilidad en cuanto a los nuevos casos de contagios de COVID-19. El número de casos recuperados, 63,196, ahí tenemos ese dato, la diferencia de 3,000 casos que serían, en este caso, los casos activos, 1,563 a la fecha y tenemos 2,057 de personas fallecidas, 2,057 salvadoreños han perdido la vida desde marzo de 2020 a marzo de 2021, ya estamos, bueno, abril, entonces ahí continúa este conteo lastimosamente de personas que pierden la batalla contra la COVID-19, ahí tenemos esta información, el número de casos sospechosos a la fecha, son ese número que está en el círculo punteado, 3,988 casos que están en calidad de sospechosos, el número de pruebas que se han hecho a la fecha, 876,378, esto es importante, también el número de personas vacunadas, ya aparece en esta pantalla y en esta gráfica de datos que maneja el Ministerio de Salud, 264,159 serían los salvadoreños que han recibido ya la dosis de la vacuna contra la COVID-19, el personal médico suma 78,229, soldados y policías 42,475, en el caso de los docentes 64,561 y población en general 78,894, estos son los casos de personas que ya fueron vacunadas y ya fueron inmunizadas contra la COVID-19 y ahí continúa la información, lastimosamente también podemos hacer los casos nuevos, hay cifras que nos está brindando también el Ministerio, 159 casos nuevos, personas recuperadas 124, es menor la cifra de personas recuperadas que la de casos nuevos y el número de fallecidos 3, esta es la información general respecto a los casos de COVID-19. Y ahora vamos a platicar de tráfico con nuestro compañero Enrique López, quien está listo también, Quique, ¿cómo estás? Adelante con tu informe. Muchas gracias compañeros, qué gusto saludarles, también a usted amigo televidente, le informo desde Boulevard Constitución a la altura de la intersección con la calle Constitución y la calle Motocross. En esos momentos estamos observando la fluidez vehicular que hay, por ejemplo, este sector, los conductores que vienen desde la calle Motocross y luego circulan hacia la calle Constitución buscando la avenida Bernal bastante despejado, son únicamente las unidades de transporte colectivo como la ruta 26 que conduce hacia la zona de la colonia Satélite y la Universidad de El Salvador. Luego vamos a observar cómo está la carga vehicular sobre Boulevard Constitución. En un primer momento los conductores que vienen desde la residencial La Gloria e incorporándose también desde la zona de Redondel Integración. Sí es notable siempre a esta hora de la mañana las personas que se levantan muy temprano para llegar hacia su lugar de trabajo y evitar los congestionamientos que se puedan registrar en algunas partes de San Salvador. Por este motivo observamos este incremento en la carga vehicular, sin embargo, muy fluido por el momento y luego aquellos que van hacia la zona norte de San Salvador desde el Boulevard Constitución se encuentra aún mucho más despejado. Muchas gracias, Enrique, por el reporte. Ya son las 5 de la mañana con 50 minutos. Vamos a estar pendientes del enlace con nuestra compañera Marcela Rivera que se ha trasladado hacia la ceiba de Guadalupe. Nos tiene importantes declaraciones a continuación. Marcela, adelante. La Policía Nacional Civil nos mantenemos siempre vigilantes de la adopción de medidas de bioseguridad en el transporte colectivo debido a que no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir conscientes de que el COVID se sigue transmitiendo entre nosotros. Vamos a continuar con estos dispositivos monitoreando la adopción de las medidas y sobre todo buscando hacer conciencia en la población. Estamos en la calle precisamente para llevar este mensaje de que el COVID sigue con nosotros y de que a pesar de que en el país los resultados en este momento son buenos, son esperanzadores, tenemos que seguir adoptando las medidas de bioseguridad y no bajar la guardia para evitar tener problemas. Hemos visto los ejemplos de países del primer mundo que en este momento están enfrentando ya una tercera ola y debemos por lo tanto ser precavidos y anticipar que esa posibilidad de incremento de COVID puede estar disponible o puede suceder en nuestro país. Por lo tanto, estas verificaciones que hacemos en el transporte colectivo con ayuda de la policía buscan llevar este mensaje de que sigue siendo importante a pesar de que el tiempo ha pasado, a pesar de que la tendencia puede ser de relajarnos, que sigue siendo importante la adopción de la mascarilla, el procurar el alcohol gel en todo momento y buscar la ventilación de las unidades. Nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo también que afortunadamente la adopción de la mascarilla en el transporte colectivo ha sido prácticamente una medida generalizada. Consideramos que es la medida que ha hecho la diferencia debido a que desafortunadamente en algunos lugares, especialmente fuera de San Salvador, el tema del hacinamiento de las unidades no ha sido respetado. Afortunadamente también hay estudios ya que nos indican que en un ambiente ventilado, como debe de ser un bus con las ventanas abiertas y el uso de mascarillas, el hacinamiento se vuelve menos importante, aunque debemos siempre, a pesar de esto, mantenernos precavidos y manteniendo siempre todas las medidas. Vamos a continuar con estas verificaciones, vamos a continuar con estos operativos y esperamos la colaboración de todos los salvadoreños. Vamos a insistir siempre en la responsabilidad individual que cada uno tiene para cuidarse, protegerse y ayudarnos en el combate a esta enfermedad. Muchísimas gracias. Iniciamos las preguntas y respuestas con Canal 33. Buenos días, vicepresidentes. Sí, tengo un par de preguntas. Me gustaría conocer un poco sobre cómo ha avanzado el proceso en cuanto a la cooperatividad del Centro. Había dicho que se iba a finalizar la concesión, si ese proceso continúa o cómo se va a seguir implementando, ya que también hemos visto que siempre continúan también elementos de la Fuerza Armada, arrepentiendo cada una de las decisiones. Claro. Bueno, con el tema del CITRANS, los procesos de retiro de concesión son procesos largos. Hay un proceso administrativo que media antes de poder llegar a una decisión. Recordemos que la pandemia ha sido particularmente fuerte o ha castigado particularmente el modelo de operación que tenía el CITRANS debido a que es una unidad que depende enteramente, diría yo, de los pasajeros parados y ha habido restricciones de confinamiento, las cuales lo han afectado y han afectado su operación. Las restricciones no han sido relajadas por parte del Ministerio de Salud y eso ha afectado, digamos, la situación particular de este tipo de transporte. Nosotros continuamos con los procesos, continuamos haciendo un seguimiento y cuando tengamos ya una decisión, cuando se definan legalmente todas las instancias, vamos a dar más información al Ministerio de Salud. Continuamos con Canal 10. También se ha concedido un año más de operatividad a los buses viejos. Así es, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar esta ley. Creo que la ley es consecuente también con la situación del país. No podemos obviar que debido a la pandemia hubo prácticamente un cierre de fronteras total que evitó la importación de unidades y por lo tanto la renovación del parque vehicular se complicó. Nosotros vemos consecuente esta situación. Lo que tenemos que hacer es verificar de una manera más estricta, ya lo estamos haciendo, ya giramos las instrucciones, la calidad de la operación de cada una de las unidades y por lo tanto garantizar de esta manera la seguridad de la población. Bueno, yo creo que sí, las sanciones siguen siendo un problema que nos ha limitado en alguna manera el control y la verificación debido a que, como se ha dicho repetidamente, legalmente no tenemos sanciones específicas para el tema de la bioseguridad. Llevamos más de 14.000 esquelas impuestas por diferentes circunstancias al transporte colectivo. Parte de estas tiene que ver con el hacinamiento de las unidades, que es de las pocas circunstancias que podemos enfrentar en función de la disposición de sanciones que tenemos en este momento permitidas en nuestro reglamento. Vamos a continuar con estos procesos y más allá de las sanciones, yo creo que lo importante es volver a estar en la calle, volver a apelar a la responsabilidad de cada salvadoreño y a cada uno de ellos pedirles que, si van a utilizar una unidad de transporte colectivo, se mantengan siempre con la mascarilla, que usen el alcohol gel, que procuren abordar unidades que estén debidamente ventiladas y que procuren también no abordar unidades que vayan ya con gente parada. Quisiéramos tener solamente personas sentadas en las unidades, sabemos que hemos quitado. Nos da más tranquilidad el hecho de que ya hay estudios que nos indican que el transporte colectivo cuando usted va en silencio, cuando va con su mascarilla, no es un foco de contagio tan crítico como se pensaba al inicio. Las condiciones de contagio se reducen considerablemente si la mayoría de personas van con mascarilla, van en silencio y por lo tanto ese son el tipo de medidas que nosotros estamos en la calle permanentemente y en constante momento para recordarle a la población de que podemos mantener los contagios como hasta ahora se ha hecho en el transporte colectivo a raya, si seguimos utilizando la mascarilla y seguimos conscientes de las medidas de bioseguridad. Y aquí nadie... Por ahí teníamos las declaraciones de Saúl Castelar, el viceministro de Transporte, dando su posición sobre estas medidas que se están tomando, están verificando que en el transporte colectivo, en esta parada que es tan concurrida, pues se cumplan con estas medidas de bioseguridad y pues está dándonos su punto de vista, que si nosotros cumplimos con estas disposiciones, con el uso de la mascarilla y transitar en silencio, pues este medio de transporte se vuelve en menos riesgo para el contagio del COVID-19. Pues sí, si usas la mascarilla, como decía ayer el presidente en la cadena, ha quedado establecido que es el... No sé si hay un orden, un ranking de uno, dos, tres, tal vez el más importante, tal vez tan a la par como la distancia social, porque evidentemente si estás aislado nadie te va a pasar nada, nadie te va a contagiar, pero en el marco de una normalidad y de salir y de ir al transporte público, y de ir al trabajo, y de ir a todos los lugares, que ayer el presidente decía que estaban abiertos, El Salvador es una economía totalmente abierta, pues en ese contexto es la mascarilla lo que te protege y es lo que está hablando el viceministro. Así que, Marcela, muchas gracias por las imágenes y por las declaraciones, vamos a esperar un reporte más completo de parte tuya cuando termine la cobertura. Ya son las 5 de la mañana con 57 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, le invitamos a que nos acompañe, ya regresamos. Bien, estamos a menos de tres semanas de que asuma la nueva Asamblea Legislativa, y saben que algunos diputados que ya van de salida aseguran que no hay avances en el proceso de transición. Los legisladores también hablan de la controversia generada por el supuesto acuerdo para cobrar un voto. A tres semanas de que concluyan las labores de la actual legislatura y le dé paso a la nueva, los diputados aseguran que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento con los que asumirán estas funciones. Pese a eso, reiteraron que seguirán el proceso establecido en la ley y 12 días antes de terminar se les entregarán las instalaciones y los informes del trabajo realizado en las diferentes comisiones. La comisión de transición, luego tendrán que nombrar una comisión de instalación, que eso al final es la instalación del día, el día primero de mayo. Eso ya está listo y esta presidencia va a poner todo lo que esté a su disposición para los diputados electos y los reelectos. De manera tal de que esa comisión tendrá que estar conformada por los representantes de los grupos parlamentarios, me refiero a diputados electos, que todavía no han sido juramentados, para que ellos mismos, obviamente, desarrollen el proceso de instalación. Quizás para ser honestos, nosotros como grupo parlamentario del FMLN no se nos ha notificado a través de factura que hayan habido reuniones previas con los diputados entrantes a esta asamblea legislativa. Por ende, tampoco hay o no hay una posibilidad, así lo vemos nosotros, de que ellos se acerquen también para hacer un proceso de transición de una forma profesional y maduro como este órgano lo merece. ¿En su momento la comisionada presidencial Carolina recién nos mencionaba que no se iba a tener actos correspondientes a ese día? ¿No la constitución así lo manda? Sí, la constitución así lo manda, pero creo que en este momento la constitución no está haciendo lo que prima ante las decisiones del Estado. Hay quienes consideran que no es necesario hacer el proceso, ya que la parte técnica será la encargada de recibir los informes y posteriormente entregárselos a los nuevos diputados para su análisis y seguimiento. Aquí creo que no hay proceso de transición porque los diputados nuevos que vienen, igual que los que dejan, cada comisión está obligada a entregar a la parte técnica, a los equipos técnicos que ellos no cambian, o sea, al equipo técnico de la asamblea, de ordenar todos los expedientes que se tienen, cada comisión. Entonces no hay proceso de transición. Lo que siempre había habido antes son comisiones para poder hacer un entendimiento, es decir, un protocolo de entendimiento de las fuerzas políticas cuando se repartían la junta directiva y se hacían acuerdos para poder formar las diferentes comisiones. En otros temas, también reaccionaron a los señalamientos que ha hecho en los últimos días el presidente de la República, Nayib Bukele, y funcionarios de gobierno, en la que la junta directiva supuestamente analizaba adelantar el pago del bono semestral de manera porcentual, que se entrega en el mes de junio. Es falso, es totalmente falso. Había un acuerdo, que es un acuerdo del 2012, si no me equivoco, es un acuerdo viejo, no es un acuerdo de esta legislatura, y ese acuerdo se pidió por el morbo que andaba, se pidió que se hiciera un nuevo acuerdo para poder dejar ese acuerdo sin efecto. Así que eso es totalmente falso, no hay ningún bono en este momento para poder darles a los empleados que se van de esta legislatura. Por ahora seguirán con las labores comprendidas, y quienes no se presenten podrían hacerse acreedores de posibles sanciones. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y también recordamos que la semana pasada los diputados aprobaron nuevas reformas para que salvadoreños puedan optar al adelanto de sus fondos previsionales. También veamos qué tan beneficioso es el retiro de este dinero. Representa también, representantes de las obras de fondos de pensiones hablaron al respecto y se lo presentamos a continuación. De acuerdo a la reforma de ley de pensiones aprobada por la Asamblea Legislativa, alrededor de 130 mil salvadoreños podrán solicitar un anticipo de un 25% de su saldo de pensiones. Este beneficio aplica para los hombres mayores de 40 años. En el caso de las mujeres, no hay límite de edad, pero deben tener un mínimo de 10 años cotizados. Para el presidente de Azafondos, René Novelino, el retiro del efectivo puede tener implicaciones a futuro. Esto dependerá si el cotizante decide o no reintegrar el dinero de sus ahorros en las administradoras de fondos de pensiones. Como es un ahorro para la vejez, si yo no lo reintegro a mi cuenta, el monto de la pensión que esa persona va a recibir a futuro, si no lo reintegra, se puede ver afectado. Por tanto, si yo quiero gozar de la figura, resolver una necesidad que tengo hoy, eso es totalmente legítimo, pero idealmente, uno debería conocer las consecuencias de no reintegrar ese dinero o bien tomar la decisión responsable con uno mismo de reintegrarlo, resolver mi problema actual, pero no afectar el monto de mi pensión a futuro. La reforma se aplicará a partir del 15 de mayo si el presidente Nayib Bukele decide sancionarla. Sin embargo, en cualquier escenario, Novelino enfatiza que los salvadoreños deben conocer los pros y contras de este beneficio, que puede ser tomado como un salvavidas económico, sobre todo, en el marco de la pandemia del coronavirus, donde las finanzas personales y familiares se han visto erosionadas. Pero, ¿qué opciones ofrece la ley para aquellos que no reintegren estos fondos? Uno es, llego a la edad de jubilación y yo pospongo el goce de mi pensión hasta por cinco años para que, en virtud de la rentabilidad que mi dinero gana año con año por estar ahorrado, al cabo de esos cinco años usted va a llegar a tener básicamente el mismo monto de dinero que hubiera tenido. Por otro lado, si un cotizante llega a la edad de jubilación y no logró reintegrar el dinero y se encuentra desempleado, discapacitado o padece de una enfermedad que le impide trabajar, la ley le otorga el derecho a gozar de una pensión basada en el saldo que tenga disponible. Por tanto, su pensión en ese momento sería menor que la que hubiera tenido de haber reintegrado ese dinero. A eso me refiero cuando planteo de que las personas se tienen que informar y tomar la mejor decisión para su caso individual. La ley vigente permite que los hombres mayores de 50 años y mujeres de 45 años en adelante puedan solicitar su anticipo de saldo. A la fecha se han desembolsado más de 330 millones de dólares bajo este concepto. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Bueno, un tema que dará mucho de qué hablar seguramente en los próximos días y el resto de este mes y en mayo, que es cuando se tiene previsto entre... no en vigencia, pero sí que se puede optar a ese retiro salvo suceda algo en el proceso de formación de ley de esta reforma que se convertiría en ley de la República, parte integrante de un cuerpo de normas que ya es ley. Bien, vamos a enlazar con nuestro compañero Enrique López quien justo nos daba este reporte, este informe, ahora nos va a hablar de otros temas. Quique, adelante. Muchas gracias a Carlos. Bueno, amigos televidentes, les informo desde la Alameda Juan Pablo II, justo frente a la entrada del Hospital General del Seguro Social, donde durante esta mañana dos personas de la tercera edad fueron atropelladas aparentemente por el conductor de un taxi. A esta emergencia llegaron elementos de comandos de salvamento quienes atendieron a esas dos personas quienes se fueron identificadas como Ligia Esperanza Vides de Tobías de 75 años y Román Tobías. El caballero lastimosamente falleció luego de ser atropellado por el conductor de un taxi que aparentemente fue detenido por las autoridades a la altura de la comunidad Tutunichapa, va a decir aproximadamente a un kilómetro desde el sentido hacia la zona de los centros comerciales. Las autoridades ya se encuentran en ese sector, como ustedes pueden observar, la zona está acordonada, hay presencia de las autoridades de la Policía Nacional Civil. El tráfico únicamente en el sentido como se le seleccionaba hacia la zona del Boulevard de los Héroes únicamente se puede hacer por el carril del CITRAMS ya que el sentido que va hacia la 25 Avenida Norte o el que está anexo al carril del CITRAMS se encuentra en la zona acordonada. Mientras tanto, observamos esto que sucede a diario. Muchas personas que vienen a pasar consulta a este hospital y deciden cruzar. Son aproximadamente cinco a seis carriles los que ellos deben de cruzar estando también en una pasarela a escasos metros como lo podemos ver en esta parte. Estamos aproximadamente a unos cincuenta metros de la pasarela que lo lleva hacia el hospital general del Seguro Social. Lásimosamente como les reitero hay una persona fallecida un señor que ha sido identificado como Román Tobías mientras que su esposa Ligia Esperanza Vides de Tobías fue atendida por comandos de salvamento y aparentemente se encuentra estable hace falta que venga medicina legal también la fiscalía para levantar el cuerpo y posteriormente se habilitará esta vía compañeros así es que esta es la información en desarrollo que tenemos por el momento. Sí, qué lástima el fallecimiento de este señor de esta persona de la tercera edad y las lesiones que se lleva su esposa tal cual tú nos decías una pareja Enrique y aquí tenemos esta persona la llegan a dejar y hace la parada fíjate hace la parada en pleno carril de Citram donde se supone que uno va ahí para no detenerse y ahí se detienen a bajar a las personas aquí que parte de esa cultura y educación que hay que cambiar porque tú bien decías o construimos más pasarelas pero no se puede estar y esto es de todos los días como mencionas no es primera vez que hacemos este enlace de las personas cruzándose cuatro carriles mira y este otro sujeto en frente de los policías saltándose los sapos e incorporándose ahí Sí, es correcto Carlos lo que pasa es lo siguiente como está la zona cordonada la única vía para aquellos que se están incorporando por ejemplo los que vienen desde la zona del centro judicial y se incorporan en el semáforo de portobús hacia la Alameda Juan Pablo II la única vía que tienen para ingresar nuevamente al carril de Citram y seguir sobre la Alameda Juan Pablo II es incorporándose de esta manera porque la zona se encuentra acordonada es decir no hay acceso no hay paso para la 25 Avenida Norte por lo motivo los autoridades están dejando que hagan ese tipo de viraje cuando obviamente sabemos que no está permitido también cuando se estacionan para dejar ya sea el personal médico o también usuario del hospital hay que hacerlo con mucha precaución porque hemos notado Carlos que también a esta hora son muchas personas de la tercera edad quienes están viniendo a este lugar lastimosamente también podemos observar en este tramo que si calculamos a la hora en la que fue el accidente que es aproximadamente a las 5 de la mañana hay poca luz y eso también pudo dificultar el paso de los peatones y que ellos no se fijaran tal vez que viniera este taxis sin embargo vamos a tener las declaraciones posiblemente de las autoridades y también verificar si en efecto esa persona trató de huir de la escena y si fue capturado luego a la altura de la comunidad si en efecto se estaba saltando los apos frente a la policía pues no hay otra está bloqueado el paso están bloqueados los carriles por eso lo hacen está permitido en este momento digámoslo lo que sigo sin saber si está permitido es el tema de ceder el paso también es algo voluntario y demás lo vemos que buen gesto pero para eso hay pasos peatonales para eso hay cebras para eso hay pasarelas y demás y en este caso pues estamos hablando de que esta es una vía más aún cuando están incorporando vehículos y que es la única que se va a saturar bastante más tarde Kike por el tema de que es el único carril de acceso hacia los centros comerciales puesto que está bloqueado al menos este tramo suponemos que más adelante Kike donde vos te encontrás se permitirá reincorporarse a estos dos carriles es correcto Carlos es muy posible que más adelante se puede incorporar ya al carril anexo de Cintrams y también tocando el punto sobre la cortesía que están teniendo en estos momentos los automovilistas es algo que ocurre por la presencia de las autoridades y debido al hecho principalmente carriles y trams las personas van a excesiva velocidad y son pocas las que se detienen para dejar pasar ya sea a médicos o a personas que vienen a pasar consulta así es que es una situación un poco compleja que la única solución para que las personas puedan cruzar de una manera segura estos cinco carriles es tomar la pasarela que de este punto de la entrada peatonal de seguro social se encuentra a unos 40 o 50 metros en efecto Kike muchas gracias por tu reporte nos vamos a mantener atentos que lástima por esta persona que perdió la vida por esta persona de la tercera edad y su esposa que se llevó las lesiones también algo tan básico que todavía no comprende mucha de la población que si esto sucede y hay un accidente lo que conviene es quedarse en el lugar si finalmente no ha sido responsabilidad de uno sino que como vemos en el caso son personas que se están cruzando la calle donde no hay señalización donde no hay cebra donde se supone deberían ir a buscar la pasarela que está un poquito más allá pero también hay que comprender que estamos hablando de personas de la tercera edad verdad y ahí hay que encontrar alguna fórmula lo cierto es que la ley dice también que si te quedas pues bueno no te llevan es lo que dice la ley de FONAT Kike es correcto eso es lo que dice pues de que si uno está involucrado en un accidente lo ideal es quedarse en la zona y sobre todo si en lugar del accidente hay cerca una pasarela pues la ley ciertamente da ciertos beneficios pero en este caso según información preliminar el conductor del taxi si huyó de la escena vamos a esperar que dicen las autoridades y si lo traen a este sector o posiblemente hacen alguna presentación y también obtener sus declaraciones incluso veamos allá al fondo Carlos que se logra observar incluso personas y no solamente de la tercera edad personas jóvenes personas adultas que trabajan tal vez en este sector corren tratando de ganarles a los escorpomilistas y se cruzan la calle justo debajo de la pasarela y teniendo escasos metros la escena de esa persona de la tercera edad que falleció luego de ser atropellada así es que es una problemática que se vive siempre en todas las calles de San Salvador donde hay que tener pues un poco de conciencia al respecto y aún con el cuerpo de esta persona fallecida lamentablemente enfrente las personas se siguen cruzando la calle así es así es la cuestión Quique gracias nos vamos a enlazar contigo más adelante nos quedamos pendientes del reporte muchas gracias Carlos además les comentamos lo siguiente el ejecutivo todavía está analizando las recientes reformas al sistema de pensiones el asesor jurídico de la presidencia de la república no deja de lado la crítica a los decretos que se aprobaron en sesiones plenarias en días anteriores específicamente el viernes sostiene que cada acción que implique modificaciones a leyes o reglamentos se van a analizar detenidamente y todo lo que sea en favor todo lo que sea para verificar el tema de pensiones y maximizar ese derecho fundamental que ya hay una serie de sentencias lo va a hacer la nueva legislatura que ingrese entonces por tanto nada va a pasar ningún decreto legislativo va a pasar sobre todo si no hay mínimo de estudio si sobre todo si no hay mínimo de discusión y sobre todo lastimosamente si no saben ni lo que aprueban lo digo así en esta frialdad porque a nivel constitucional todo lo que aprueban todo es un error constitucional lo que se está haciendo y por tanto este decreto sigue la misma línea de los decretos que aprueben y será la nueva legislatura ya se está estudiando el tema ya se está verificando y tras la controversia que ha generado la elección de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa el órgano judicial ha emitido un comunicado en el que condena enérgicamente lo que consideran acciones que causan descrédito a la independencia judicial y dañan el honor de los magistrados y jueces por los que piden cesar los ataques y el hostiguamiento para los funcionarios al mismo tiempo que hacen un llamado a fortalecer el estado de derecho y evitar cualquier acto de violencia además de promover una cultura de paz y democracia y en otros temas vamos a comentarle también que se reprogramó la vista pública en contra del ex ministro de salud Guillermo Maza y otras diez personas más acusadas de negociaciones ilícitas estafa agravada y falsedad ideológica la suspensión se dio debido a que una de las juezas presentó una incapacidad por salud recordemos que este juicio es colegiado es decir se son los tres jueces del juzgado tercero de sentencia los que tienen que resolver y una de ellas una de las jueces se ha presentado una incapacidad médica y por lo tanto el juicio queda suspendido hasta nuevo aviso no se tiene una fecha de cuando podría ser reprogramado no, no habría que esperar la recuperación médica de la jueza para programar recordemos que este es el juicio en el cual el ministro Maza y las otras personas están siendo acusados por supuestas anomalías que ocurrieron en la construcción de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudez de San Vicente bien, también contamos que el Ministerio de Hacienda confirma que hasta la fecha ya presentaron su declaración del impuesto sobre la renta 327 mil 239 personas que corresponden a un 58.23% de lo que se espera la fecha límite para presentar la declaración es el 30 de abril y debe presentarse vía internet a través de renta en línea recuerde que están exentos de declaración quienes reportan ingresos máximos mensuales de 472 dólares Bueno, continuamos hablando de hechos nacionales y le presentamos a continuación cinco que usted debe conocer arrancamos varios accidentes de tránsito se han registrado en las últimas horas en la autopista Comalapa un motociclista sufrió lesiones tras ser embestido mientras que en la carretera que se dirige a San Juan o Pico dos rastras colisionaron dejando solo daños materiales pero los datos nos dicen que continuamos viendo esta racha de accidentes de tránsito que se han incrementado en los últimos días y también el Ministerio de Salud desarrolló una jornada de tamizaje comunitario para detección de COVID-19 en Olocuilta este municipio registra actualmente 181 casos y es el tercero en La Paz en el índice de contagios vamos al oriente del país la Policía Nacional Civil capturó en Santa Elena en el departamento de Usulután a un hombre identificado como Carlos Antonio Romero supuesto miembro de estructuras criminales a quien se le incautó un arma de fuego dos cargadores 27 cartuchos y también un teléfono celular y acusados de contrabando de cigarrillos la policía detuvo a Dinora Esperanza Rivera César Martínez y Cristian Medrano a ellos se les decomisó en el procedimiento 15 cajas usted las tiene ahí en su pantalla de producto valorado en 21 mil trescientos setenta y cinco dólares y ahora volvemos al oriente de nuestro país en San Miguel fue capturado Jesús Ernesto Orellana quien poseía una orden judicial por el delito de homicidio agravado las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presenta vamos a volver vamos a volver a las calles para hablar de tráfico vamos con el reporte de Ileana Leyva es ahora Ileana te escuchamos cuéntanos cómo está la circulación buenos días efectivamente nos encontramos en el redondel más ferrer para compartirles información del tráfico y ustedes tienen en pantalla para quienes se desplazan desde la avenida Jerusalén y se están incorporando a este sector hay que recordar que muchos de ellos vienen de Santa Elena antiguo Cuscatlán también del redondel Naciones Unidas y bueno ese es el panorama que se van a encontrar bastante fluido sin complicaciones en el carril contrario es decir para quienes desde el redondel más ferrer se incorporan a la avenida Jerusalén está de igual forma bastante fluido no hay complicaciones en estos momentos pero también vamos a mostrarles cómo se mantiene en este sector del redondel para quienes van buscando desplazarse hasta la zona del paseo general Escalón y de igual forma es bastante favorable para los automovilistas y motociclistas que a esta hora se están desplazando ahí tenemos parte de cómo se mantiene el panorama así que sin complicaciones por otra parte también les compartimos información sobre estas personas que salen pues muy temprano a ejercitarse para que muchos salvadoreños también puedan tomar el ejemplo de cada uno de ellos y también salir cerca de su casa a algún lugar seguro donde ellos puedan salir y hacer cualquier tipo de deporte algún tipo de ejercicio para mantenerse saludable así que con estas imágenes yo regreso con ustedes la señal feliz día para todos todos los días tenemos algo que nos motiva nos motiva a dar un buen servicio nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas para tu carro DLC es la mejor gasolina gasolineras DLC juntos llegamos más lejos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presentó bueno condiciones del tiempo vamos a revisar qué es lo que nos espera en este tema para las próximas horas desplazamos y ubicamos el mapa y nos damos cuenta cómo la zona de alta presión de la que estábamos hablando ya se desplazó pasó por El Salvador y termina saliendo por el océano Atlántico en las costas de Nicaragua y Honduras que es lo que tenemos en este sector y se desplaza hacia el Atlántico donde evidentemente se va a debilitar porque va a entrar con el flujo del este ahora tenemos ya una imagen más clara de la zona de convergencia intertropical es esta franja esta línea recta que alcanza usted a ver aquí en el mapa donde se ve que está elevada puesto el mapa lo hemos mantenido siempre en la misma ubicación pero tenemos mayor presencia de zonas de inestabilidad y cada vez se van acercando más a nuestro país y a la costa centroamericana lo cual es un indicio y un indicador claro de que comenzamos la etapa de transición o estamos a punto de comenzarla entre la estación seca y la estación lluviosa esa etapa de transición en la que de repente pues tenemos lluvias y luego dos días sin nada y luego otra vez aisladamente otra presencia de lluvias en otros lugares gracias mira tenemos ya ampliamos el mapa gracias y lo tenemos aún todavía más claro el panorama alcanzamos a ver esta zona donde hay bastante actividad fíjese esa donde convergen justamente en este momento trópico los dos trópicos zona de convergencia intertropical y se desplaza todo hacia el norte hacia Centroamérica y por eso se crea esta zona de presión que termina afectando a El Salvador a nuestro país a Centroamérica mucha actividad también atmosférica aquí en la parte de Colombia de Perú que nos afecta a nosotros todavía vamos a anticiparnos entonces al gráfico seguramente vamos a tener un día de poco a medio nublado las temperaturas van a seguir elevadas arriba de los 30 grados y la mínima probablemente entre los 20 y 19 lo ponemos ahora y lo vemos a ver si andamos en lo correcto y acertamos justamente entre 31 y hasta 19 la máxima en 31 la mínima en 19 parcialmente nublado así se va a mantener el resto de la semana hasta el viernes ahora martes ya tenemos proyección hasta viernes y la máxima también entre 29 y 30 31 estos días van a ser los más calurosos de la semana tanto hoy martes y mañana miércoles y el termómetro difícil va a bajar de los 20 grados hasta los 19 tal vez al menos en el sector metropolitano otra historia es en el oriente del país usted sabe es más caluroso y también en las zonas altas al norte de El Salvador es un poco menos caluroso un poco más fresco estas son las condiciones del tiempo vamos a hacer pausa regresamos con más agradecemos que usted permanezca en sintonía de Noticiero Hechos esta mañana en el espacio de la entrevista conversamos con el diputado por el partido Arena David Reyes hay una serie de disposiciones que ha aprobado la asamblea legislativa con relación al transporte público recordemos que cada día es una aventura para muchos salvadoreños abordar ya sean buses o microbuses primero porque van saturados van llenos segundo porque mucha gente se queja a veces del trato que le dan los conductores a las personas las condiciones en las que se encuentran las unidades también no son las mejores y esto pues hace que una vez más se ponga el ojo en el transporte público y las decisiones que toman en este caso la asamblea legislativa sabe usted que han aprobado un año más de vigencia para que puedan seguir circulando buses cuya vida útil vencía en 2020 y también buses que vencía su vida útil en este 2021 los diputados sin decir pues mayor cosa pues ampliaron un año más ese periodo de circulación pero vamos a poner un poco de contexto para luego pues saludar a nuestro invitado quien ha estado pues pronunciándose constantemente de lo que pasa con el transporte público la asamblea legislativa aprobó un dictamen para dar una prórroga de 12 meses a los transportistas para que soliciten el traspaso de un permiso de línea o contrato de concesión de las unidades del transporte público de pasajeros los legisladores opinaron que esto vendrá a beneficiar a los empresarios que fueron afectados por la pandemia del COVID-19 donde las concesiones y permisos vencieron en 2020 o vencen este año las disposiciones aprobadas por la asamblea tienen como finalidad evitar la suspensión o interrupción del servicio público del transporte colectivo ya sea buses o microbuses debido a que los transportistas tendrían que sustituir las unidades por unas de años recientes el tema ya ha generado diversas reacciones representantes del gobierno indican que los diputados podrían tener intereses particulares con el tema pues no se aprueban beneficios para los usuarios esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el diputado de arena David Reyes bienvenidos a la entrevista de Hechos AM así es en este día martes martes 13 de abril de 2021 saludamos a David Reyes diputado por el partido arena David un gusto saludarlo y un gusto recibirlo bienvenido que gran gusto Manuel estar contigo un saludo muy especial a todos los televidentes gracias por la invitación y pues como muy bien lo retrata la nota es totalmente lamentable que a pocos días que estaba por finalizar la presente legislatura se haya tomado una decisión más que atenta contra los usuarios del transporte colectivo y es que yo lo he venido denunciando por años al menos desde que yo he llegado a la asamblea legislativa lo he estado denunciando año con año Manuel y es que lastimosamente y fíjate lo que te voy a decir lastimosamente en los últimos 12 años que es que es el tiempo que yo he estado en la asamblea legislativa el enfoque exclusivamente para abordar la temática del transporte colectivo se ha fundamentado únicamente en cómo beneficiar al empresario del transporte colectivo se podría decir en este caso David que la asamblea es cómplice hasta cierto punto del mal servicio del transporte colectivo o es un órgano que ha estado avalando abusos hacia el usuario en este caso al usuario del bus o del microbus totalmente no me cabe la menor duda yo te lo digo categóricamente y voy un poco más adelante no solamente es cómplice sino que es partícipe porque lastimosamente hay muchos diputados yo lo he denunciado que tienen un claro conflicto de interés con el tema del transporte y eso ha sido lo que ha permitido de que el enfoque se base únicamente en cómo beneficiar al transportista más no así al usuario enfoquémonos en el conflicto de interés ya sabemos que ha habido diputados que tienen unidad de transporte colectivo y siguen ahí en el caso de gente que por ejemplo venía de oriente y que tenía unidad de transporte circulando hemos visto también que muchos partidos políticos en periodos electorales también se benefician del servicio que les pueden dar en este caso las unidades de transporte colectivo las cooperativas o las empresas que manejan los buses y los microbuses y de pronto pues esto genera una situación difícil a la hora de tomar acción respecto a ser un poco más drásticos con el tema del transporte totalmente y es que no me gusta solamente enfocarme en lo negativo Manuel porque creo que ahora tenemos una gran oportunidad y esta es mi expectativa y estoy seguro que la de miles de salvadoreños porque más del 70% son usuarios de todos los días del transporte colectivo y siguen recibiendo pésimas condiciones la expectativa es que la nueva legislatura hoy que existe la oportunidad de que va a haber un cambio tan completo de personas en la asamblea legislativa ojalá que estas personas sean íntegras y que aborden la temática poniendo en el centro del debate los beneficios hacia el usuario del transporte y no al empresario pero David en este caso usted se ha estado pronunciando con el tema del transporte y en diversos momentos ha señalado fallas en el sistema que ponen en riesgo la vida de mucha gente que viaja ahí todos los días pero que pasa que pasa en arena porque digamos arena no le ha dado a usted el respaldo que ha necesitado o que ha pedido en determinado momento para enfrentarse a esta situación a la que usted ha estado planteando creo que es evidente y es que hay varios colegas diputados incluso de mi fracción que tienen un claro conflicto de interés y yo lo he denunciado muchísimas veces al interior del partido incluso y lastimosamente sigue prevaleciendo ese conflicto de interés a costa de que no lo sé pero no solamente es mi partido Manuel sino que todos los demás partidos el FMLN Gana PCN todos los partidos acompañan este tipo de iniciativas y se olvidan de poner en el centro del debate el beneficio hacia el usuario pero yo te quiero decir una cosa en la nota se destacó que se amplió por un año más la circulación de los buses viejos esos buses que vemos tirando humo negro en la calle esos buses que vemos muchas veces que no tienen asientos que simplemente tienen hierros muchas veces esos buses que ocasionan accidentes por el pésimo mantenimiento que le dan simple y sencillamente se les prorrogó un año más y cualquiera puede decir pero un año no es mucho claro que si lo es imagínate tú que en promedio cada bus y microbus de estos circula aproximadamente 6 mil kilómetros diarios imagínate el que sea bueno para las matemáticas que saque el promedio mensual que saque el promedio anual multiplíquelo por 20 estás hablando de y a esto no le dan ni siquiera el mantenimiento mínimo requerido y eso tal vez no podemos generalizar ciertamente hay muchos empresarios que si son responsables y les conozco también pero la gran mayoría lastimosamente no lo hacen ahora Manuel hay un dato más grave y es lo que me va a hacer solicitar por medio de tus cámaras al presidente de la república que vete este decreto ¿por qué? porque no solamente es la prórroga de un año poco se ha mencionado de lo más grave de este decreto que amplía fíjate bien por 10 años más la concesión a estos empresarios obviando todo el procedimiento de la ACAP de la ley de adquisiciones y contrataciones públicas este decreto dice no sabe que denles renuéveles la concesión por 10 años más sin que tengan que someterse al procedimiento de la ACAP y que dice el procedimiento de la ACAP que tienen que ser buses accesibles para personas con discapacidad que tienen que ser buses en buen estado si no es que estén nuevos pero que no hayan cumplido los 20 años de su vida útil que sean buses que tengan revisiones técnicas revisiones mecánicas más bien periódicamente pero no este decreto también amplía la posibilidad para que se les prorrogue por 10 años más la concesión eso significa que de ser sancionado este decreto espero que no sea así ojalá de ser sancionado este decreto vamos a tener el mismo sistema de transporte por otros 10 años por eso es tan importante que se le ponga un alto a este tipo de abuso dejemos por un lado la asamblea la asamblea al final de cuentas muchos diputados están seguros que probablemente estaban esperando felicitaciones pero les ha caído un montón de bandeadas porque este tipo de decisiones sinceramente atentan contra la salud de los salvadoreños tú sabes que ese humo negro que sale es azufre quemado y el azufre quemado es veneno veneno mortal para el organismo del ser humano entonces estas decisiones realmente son gravísimas 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 las enfermedades respiratorias que se atienden en el sistema público de nuestro país son las más costosas Manuel y no se toman y no se ponen a pensar en este tipo de decisiones pero cuál fue el fundamento para tomar esta decisión de hecho solo fueron 46 diputados los que votaron a favor de que se diera este periodo de ampliación de un año a la circulación y como usted decía también 10 años a la concesión para los empresarios pero cuál fue la base o el argumento ellos decían mire la pandemia los ha golpeado muy fuerte la pandemia nos ha golpeado a todos en general y al salvadoreño de a pie pues le ha golpeado muchísimo más incluso todavía entonces y es una situación en la que por lo general cuando hablamos del transporte colectivo siempre el empresario dice mire es que el transporte no es rentable es que es un tema que nunca se liberaron las tarifas del pasaje que estamos apenas saliendo digamos tablas con lo que ganamos y significa digamos que el argumento del transportista es el sistema no funciona pero tiene 30 años trabajando con el sistema entonces a pesar de que este no funciona entonces pero que lleva a los diputados entonces a tomar este tipo de decisiones sus intereses por digamos proteger al transportista o que es lo que los mueve a mi no me cabe la menor duda que es un tema de interés sin duda alguna porque porque imagínate que ha legado a los empresarios miren que este año en la pandemia las fábricas de buses no han elaborado no han producido buses nuevos que miren que no hemos podido comprar boletos de avión para ir a comprar los buses tú crees que renovar una unidad del transporte colectivo buses que no son baratos por supuesto y ahora si el tema es financiamiento bueno hay mecanismos que incluso se han aprobado con el mismo bandezal pero no es esa la razón ellos dijeron no han producido buses nuevos la pregunta es vayan a mentirle a otra persona lastimosamente la mayoría de los diputados les creyeron es totalmente mentiras y como si fuera poco esa mentira los empresarios salvadoreños ni siquiera compran buses nuevos son muy pocos los que lo hacen pero el proceso de renovación de buses no es algo que se hace ni siquiera en un año tú vas previendo o sea sería irresponsable desde la óptica de un empresario pensar que en el último mes en el último año tú vas a comprar ese bus que tienes que renovar no es así no funciona así esta disposición David no fue una jugada política para adelantarse a lo que podría lo que podría decidir en este caso la nueva asamblea legislativa donde va a haber una aritmética totalmente diferente a la que tenemos en este momento pudiera ser pero lo peor de todo es que esto le genera costos altísimos políticamente hablando a los diputados que están por salir en este momento esto es gravísimo sinceramente y fíjate que es lo más grave y lo cuento como una infidencia y lo puedo decir porque nosotros como grupo parlamentario interno de ARENA tenemos un reglamento que a veces no se cumple lastimosamente en este caso no se cumplió donde discutimos en una reunión de fracción los temas que se van a abordar en cada plenaria este fue precisamente uno de los temas yo les decía miren porque había un colega diputado que decía esto lo ha pedido el gobierno bueno si lo ha pedido el gobierno entonces que lo apruebe la nueva legislatura porque nosotros vamos a avalar una disposición que es tan nociva para el pueblo salvadoreño no solamente para los usuarios sino que para todos que lo apruebe la nueva legislatura entonces no quise está bien dijeron entonces no lo vamos a aprobar y la decisión en ese momento de mi partido fue que no se iba a aprobar a las horas de las horas ya vimos lo que pasó ahora sucedieron varias cosas inusuales quiero utilizar esa palabra Manuel de que en el momento de la votación de este dictamen cuando uno solicita el dictamen para leerlo y ver cómo se aprobó lo escondieron fue casi 24 horas después que me lo proporcionaron lo que no se me pudo proporcionar por alguna razón vayan ustedes a saber fue la votación electrónica para saber qué diputados habían votado por eso pero es bien fácil determinarlo es bien fácil determinarlo no registró el sistema quienes votaron a favor de esta disposición o quienes votamos en contra por alguna razón imagínate que curioso espero yo y hago un llamado también a la nueva legislatura cambien a los miembros de la comisión de obras públicas y transporte en la próxima legislatura a todos a todos sin excepción porque claramente en esa comisión cada vez que se abordaba un tema que buscaba beneficiar al usuario del transporte colectivo simplemente se dejaba dormidito hay muchísimas iniciativas que ahí están esperando y que nunca fueron abordadas y por supuesto la mayoría me atrevo a decirte que las presentó tu servidor pero no se quisieron abordar por ese mecanismo de protección que se tiene hay que reconocer yo lo dije una vez ese nivel de lobismo quizás de lobismo que tienen los transportistas para poder proteger sus intereses en la asamblea legislativa entonces los transportistas sin duda alguna y de todos los partidos ahí sí que es multipartidista fíjate bueno en la aprobación de este decreto que le dieron luz verde los diputados también se establece que la concesión es decir o por la ampliación del periodo de circulación también incluye que se le pague el beneficio del subsidio ese es otro punto importante porque por años se ha discutido el tema del subsidio digamos que tan rentable es para el ciudadano el hecho de que el estado esté pagándole a los transportistas y no digamos se le esté dando el subsidio directamente al usuario yo me acuerdo que la asamblea legislativa había aprobado de que el subsidio se le diera en este caso al pasajero y no al empresario pero después fue la misma asamblea legislativa la que lo metió al refrigerador y lo ha dejado ahí por muchísimo tiempo David si mira si recibiéramos un servicio de transporte colectivo digno amigable con el medio ambiente accesible para las personas con discapacidad pues hombre con gusto si fuera necesario otorgar más subsidio probablemente valdría la pena discutirlo con todo gusto pero lo que vemos y lo que hemos visto estos últimos años es un servicio de transporte totalmente deficiente inaccesible para las personas con discapacidad contaminante con nuestro medio ambiente atentatorio contra muchos de nuestros adultos mayores incluso lo que sucede es que hay un grupo de empresarios sobre todo los de la zona metropolitana Manuel que el negocio de ellos ya no es movilizar pasajeros el negocio de ellos no es cobrar pasajes el negocio de ellos es cobrar subsidio porque lo que hacen es que cobran subsidio sin poner a trabajar a sus unidades tienen por ejemplo 300 microbuses y solamente ponen a trabajar 50 pero cobran subsidio por los 300 ese si es el negocio ese si es negocio para ellos y en eso es que se enfocan ellos por eso es que el tema del subsidio es quizás el tema más de honor para los empresarios y que también nos ha llevado a poner muchas denuncias Manuel en la fiscalía incluso no solamente por tu servidor sino que recuerdo perfectamente bien al mismo ministro de obras públicas actual anteponiendo denuncias ante la fiscalía yo fui un poquito más allá yo puse una denuncia hasta con nombres apellidos y con pruebas no puedo mencionar en este momento porque la investigación sigue en curso inclusive te quiero comentar que la fiscalía solicitó apoyo a las ICIES y yo ya rendí varias declaraciones en entrevistas personales ante las ICIES también entonces creería yo que esa es una investigación que está avanzando y no me extrañaría que muchos diputados se vieran salpicados ante esa situación y eso es lastimoso porque es atentatorio contra el pueblo salvadoreño porque lo que deberíamos de aspirar como legisladores es a proveerle condiciones dignas al usuario pero lastimosamente no se ha hecho de esa forma bueno David usted decía y pedía en este caso al presidente de la república Nayib Bukele que vete lo aprobado por la asamblea ayer Javier Argueta daba algunas declaraciones es el jurídico de la presidencia de la república y decía de que la mayoría de decretos y la mayoría de lo actuado por la actual legislatura en las últimas semanas no va a ser en este caso decía avalado por la presidencia de la república y decía y lo decía claramente que muchas cosas van a quedar para la nueva legislatura estamos casi diciendo de que este decreto prácticamente no va a pasar igual que otros que han sido aprobados por la asamblea bueno esperaría que por lo menos el decreto que se reformó para poder retirar el 25% de los ahorros para pensiones para personas de 40 años en adelante ojalá que ese sí sea sancionado ojalá porque todos estamos con esa expectativa muchísimos estamos con esa expectativa pero en el caso de este decreto particularmente que sigue beneficiando al transportista más no así al usuario ese sí debe de ser vetado por supuesto que el presidente con su equipo de jurídico deberá de hacer todas las valoraciones necesarias pero basta o bastaría Manuel que tú saques un momento a la calle a las cámaras y le preguntas a la población cuáles de estos decretos quisieran que sean ley que se convierta en ley y cuáles quisieran que no yo me atrevo a decirte que es la van a compartir lo mismo que yo te acabo de decir exactamente lo mismo yo creo David que es importante también que escuchar al ciudadano en este caso totalmente al usuario al usuario del transporte colectivo porque como decíamos es difícil hablar y tomar decisiones en cuanto a un tema si usted no conoce la aventura que representa subirse a un microbus a las 5 de la mañana o 6 de la mañana o 7 de la mañana que es la hora cuando van copadas las unidades de transporte colectivo o a un bus en horas también de mucho movimiento ahí tenemos casos de gente que va en las puertas que va colgada tenemos casos de mujeres que denuncian que las han acosado dentro de las unidades tenemos casos de gente que se ha caído de los buses y que se ha muchas veces pues los familiares dicen que se murió porque se cayó de una unidad de transporte colectivo o adquirieron una discapacidad exactamente entonces y estamos hablando de un sistema que se ha vuelto digamos un tanto muy abusivo hacia el usuario entonces la pregunta es ¿por qué la asamblea legislativa parece desconocer todas estas situaciones a la hora de que toma decisiones y que crea disposiciones para manejar el sistema y como usted decía parece que se aboga más por el empresario y por el que le va a dar algún tipo de beneficio a la hora de una elección y no por el usuario que al final también es el que vota y el que pone y quita diputados totalmente ese es el enfoque Manuel lastimosamente ahora tampoco podemos generalizar porque habemos varios diputados no solamente tu servidor que denunciamos alzamos la voz votamos en contra hacemos lo que se tenga que hacer para ser buia si lo querés ver de esa forma esperando que algún día cambie ese enfoque lastimosamente no hemos tenido la correlación y me refiero a un grupo de diputados que junto con tu servidor hemos decidido incluso separarnos de la posición de nuestro partido en este tema particularmente porque si tú ves y en mis redes sociales yo he subido varios videos videos desde hace 10 años que estoy haciendo la misma denuncia que hoy Manuel la misma denuncia las palabras no cambian lo único que cambia es la fecha lastimosamente no hemos logrado tener la incidencia necesaria y esto me ha llevado por supuesto a tener muchísimos enemigos y a veces hay quienes me dicen mira David deberías de tener miedo me dicen porque a veces los empresarios del transporte colectivo son peligrosos yo no creo yo creo que creo que no tampoco hasta ese nivel pero pero ciertamente alguien tenía que denunciar y alguien tenía que decir y yo eso es quizás una de las cosas que yo lamento al finalizar ya mi mi mandato como legislador es que no logré lastimosamente incidir primero en mi partido porque pues más allá de mi partido no no pudieras esperar mucho pero lo más importante en la asamblea legislativa como general general para que abordáramos este tema con un enfoque de usuario y no del empresario creería que ese es uno de los retos que va a tener la nueva legislatura Manuel hay otro punto importante en cuanto al tema del transporte colectivo y es que muchas veces la asamblea legislativa también ha perdonado las esquelas que se les han puesto por todas las violaciones que se cometen a la ley de tránsito esa es otra situación en la que la asamblea incluso como dicen cría fama y échate a dormir y esto es lo que ha pasado muchas veces cuando la gente la gente ve las acuaciones de los diputados y cuestiona mucho y lastimosamente como dice usted no son todos pero el ciudadano igual lo generaliza y dice la asamblea legislativa y se van todos los que están ahí formando parte de ese estado totalmente aunque en honor a la verdad Manuel al menos en los últimos 12 años no ha habido un decreto como tal pero creo que ha sido más por la presión la presión que genera la gente porque la gente cuestiona y critica porque la asamblea legislativa como usted decía por lo menos la asamblea 2018-2021 se va en medio de una lluvia de críticas se va con broche de oro como se suele decir sarcásticamente porque no podía faltar en este plazo de un poco más de dos meses desde que hubo una elección hasta que tome posesión la nueva legislatura suelen suceder cosas impensables y todavía falta Manuel todavía falta espero que ya se haya terminado lo que se pretendía aprobar a beneficio de los empresarios del transporte colectivo mira Manuel la verdad es que es muy lamentable que muchos diputados prefieran poner los intereses de sus cheros o de ellos mismos a los intereses de la mayoría de la población ya más los resentimientos si querés porque muchos dirán de todas formas no logré la reelección peor aún yo creo que vale la pena evaluar un mecanismo y retomar las palabras de Javier Argueta probablemente que pasa en ese plazo porque en este caso fue de marzo y abril quedaron dos meses exactamente será que es mucho tiempo será que es poco tiempo creo que lo que se debería suceder es que inmediatamente después de la elección debería haber un plazo de transición ciertamente para que se hagan las cosas de forma ordenada pero no o limitar así como por ejemplo se limita que cierto tiempo antes de una elección los alcaldes no pueden inaugurar obras valdría la pena tener ese debate fíjate creo que hay que darle pensamiento jurídicamente para que se elimine digamos así la tentación de que se aprueben decretos que pudieran ser altamente nocivos para la población pero existe el mecanismo Manuel ¿qué impacto considera usted David que ha tenido el tema del transporte público en lo que vimos el 28 de febrero porque realmente la gente si analizamos detenidamente digamos lo que piensa el ciudadano hay mucho descontento y hasta cierto punto digamos hay mucho enojo hacia las decisiones que toma la asamblea legislativa en determinado momento y caemos una vez más en el punto en el que usted señalaba de que la gente a veces se queja y dice pues se protege más los derechos del grupo de interés que el derecho y digamos la obligación que tienen hacia el ciudadano totalmente yo comparto y me sumo la indignación también de la mayoría de ciudadanos que nos indignamos y repudiamos ese tipo de decisiones lastimosamente es lo que se ha decidido sin embargo nuestra constitución establece todo el mecanismo del proceso de formación de ley por eso es que yo me atrevo a pedir que ese decreto sea vetado porque ahí que íbamos a ver fíjate que yo escuchaba las palabras del ministro de obras públicas y él hacía una crítica hacia la asamblea imagínense a los diputados lo que están aprobando y tiene toda la razón ahora esperaría yo que con ese mismo ímpetu este decreto sea completamente vetado verdad este particularmente muy bien vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les pedimos a ustedes que sigan con nosotros tenemos más que conversar con el diputado por el partido arena David Reyes de hecho él va para el parlamento centroamericano ya es cuestión de tiempo para que la asamblea legislativa concluya su periodo el 30 de abril y comience la nueva legislatura y también haya una nueva aritmética en ese órgano de estado la asamblea legislativa volvemos enseguida mañana de martes aquí en el espacio de la entrevista de hechos a m hoy estamos conversando con David Reyes diputado por el partido arena estamos hablando de algunas decisiones que ha tomado la asamblea legislativa en estos últimos días el viernes por ejemplo fue un día importante en la asamblea donde se tomaron decisiones como permitir en este caso a los trabajadores poder acceder al 25% de sus ahorros de sus fondos de retiro también se tomó decisiones en cuanto al transporte público se hizo una elección de magistrados suplentes de la corte suprema de justicia y como decía David todavía falta un periodo de tiempo para que la asamblea 2018-2021 concluya su periodo de trabajo y pues todavía hay decisiones que se pueden tomar desde ese órgano de estado como evalúa usted David el hecho digamos de este periodo entre el 28 de febrero a lo que queda del 30 de abril en cuanto al trabajo legislativo porque se ha mencionado en diversos momentos que hay diputados algunos ya no están incluso llegando regularmente decían a las comisiones o a sus áreas de trabajo otros están dejándose llevar por la corriente en cuanto a las decisiones que están tomando en ese órgano de estado porque están molestos con el hecho de que no lograron la reelección pero usted que está dentro de la asamblea creo que nos puede describir mejor la situación que ahí se está viviendo pos 28 de febrero pues mira ante un cambio tan radical o numérico de nuevos diputados que van a ingresar en la próxima legislatura y de tantos colegas diputados actuales que no lograron la reelección pues ya te imaginas el ambiente es un ambiente tosco digámoslo así pesado de mucha frustración para algunos pues obviamente el tema personal de cada quien tendrá sus motivaciones sin embargo considero que se debe de apartar ese tipo de sentimientos y emociones de las decisiones que se toman porque pues si bien existe el mecanismo de formación de ley donde el presidente tiene la la siguiente palabra si sanciona beta u observa un decreto desde que el presidente dice o el mismo asesor jurídico dice que la siguiente legislatura va a ser la que va a tomar más decisiones me da la impresión de que muchos de estos decretos serán observados y que al ser observados enviará las observaciones ya en el momento de que haya tomado posesión la nueva legislatura para que tome la última palabra es un mecanismo legal es un mecanismo válido por supuesto y creo yo que algunas decisiones deben de ser vetadas otras probablemente sancionadas y otras observadas ciertamente es difícil hacer una valoración Manuel pues obviamente te puedo hablar por el trabajo en el que yo participo porque gracias a Dios no dejamos las cosas a última hora sino que hemos venido trabajando durante los tres años ininterrumpidamente y hemos aprobado leyes importantísimas como la ley especial de inclusión para las personas con discapacidad que ya entró en vigencia a partir del 1 de enero de este año entró en vigencia se aprobó también la ley especial de protección a los derechos de la persona adulta mayor fundamental una ley también muy ambiciosa que recibió algunas observaciones que ya fueron atendidas porque enriquecieron el anteproyecto de ley y ya se mandaron ya se aprobaron y ya se mandaron a casa presidencial y entiendo que ya en estos días o al menos en los primeros días de mayo tiene que ser publicada esa ley ya en el diario oficial ya concluyó su proceso de formación de ley y esta es una ley que va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del próximo año por un tema de presupuestos esto te refleja que cuando verdaderamente uno quiere trabajar lo puede ser y aprobar una ley no es algo de un trabajo de una semana ni de un mes conlleva consultas conlleva discusiones conlleva muchísimos abordaje e interacción con la misma sociedad civil sobre todo en leyes tan sensibles como esta que te he mencionado la última elección que hicieron la elección de segundo grado la elección de magistrados suplentes de la corte suprema de justicia también pasaba por la reacción que tuvieron algunos funcionarios del ejecutivo y decían que esa fue una elección viciada y que no estaban de acuerdo con la forma en que se había hecho que dice usted sobre este proceso en el que se designó a tres magistrados suplentes porque ayer escuchábamos por ejemplo a Javier Argueta y a otras personas diciendo miren el problema es que los diputados están anticipando y quieren dejar a representantes de ellos dentro de la corte suprema de justicia y es por eso que se dio esta elección de la forma en que se dio en los últimos días a ver sin entrar muy a los términos técnicos jurídicos te lo explico de esta forma cada legislatura tiene que elegir a un tercio de los magistrados de la corte suprema de justicia no más solo un tercio y ellos y cada legislatura valga la redundancia elige tanto a magistrados suplentes como a magistrados propietarios pero un tercio en esta actual legislatura se eligieron justamente a tres magistrados propietarios y tres suplentes de los cuales algunos magistrados suplentes renunciaron porque fueron electos y por ejemplo uno de ellos es el fiscal general de la república que él fue electo inicialmente como magistrado suplente de la corte suprema de justicia posteriormente él se sometió con todo el pleno derecho a participar en el proceso de elección como fiscal general de la república y fue electo sin embargo quedó vacante esa plaza y así creo que hubo otro magistrado que también renunció y lo que se hizo fue que se eligió a esos dos suplentes y eso es lo que se hizo digamos que le correspondía a esta misma legislatura que si el procedimiento fue expedito que si el procedimiento fue bastante veloz ese ya es otro tema Manuel porque se pudo haber hecho con anterioridad y no se no se tuvo que haber esperado probablemente hasta este último plazo como lo hemos estado mencionando desde los dos meses desde que fue electa una nueva legislatura a salir de la actual legislatura entonces hubo tiempo por supuesto que hubo tiempo que si es legal es legal porque ya te expliqué ahora si la asamblea hubiera pretendido elegir a otros magistrados que hace muchos años se hizo Manuel y fueron declarados inconstitucional por eso ya hay sentencias de la sala de lo constitucional al respecto si se hubiera pretendido hacer eso yo te diría hubiera sido completamente ilegal hay muchas interpretaciones yo te estoy dando la más sencilla que es la que yo veo y que lo que se hizo fue que se eligió se sustituyó a los dos magistrados suplentes que habían renunciado uno de ellos incluso ya va a terminar su periodo se eligió por meses por cuestión de meses otro otro sí creo que va a llevar un poquito más de un año pero digamos que se hizo el trabajo a última hora se debió haber hecho meses atrás la verdad y con un procedimiento como debió haber sido con consultas con pues con el famoso daremo por supuesto yo no dudo de la capacidad de las personas que han sido electas porque me parecen profesionales altamente capacitados sin duda alguna sin embargo puede ser que la forma en como se eligió no haya sido la mejor otra aprobación que se hizo el día viernes y es una reforma a un decreto que habla del tema de las pensiones y es permitir en este caso a los trabajadores acceder al 25% de los ahorros que tienen esto ya se había aprobado en el 2017 en la reforma que se hizo exactamente pero lo que se hizo fue cambiar la forma en que se puede acceder con el cumplimiento de la edad el rango de edad exactamente porque de acuerdo a lo que establece ahí son hombres desde 40 años que hayan cotizado 10 años pueden acceder al 25% de lo que tienen ahorrado para su fondo de retiro y también decía mujeres de cualquier edad siempre y cuando hayan cotizado los 10 años esta situación digamos si alegra a mucha gente pero también uno se pregunta ¿es esto ya parte de la reforma que se había venido anunciando y que se tiene que hacer al sistema de pensiones no se adelantaron los diputados al abrir esta puerta? a ver hay una comisión ad hoc que estudia toda la temática de las pensiones y esta es una propuesta que ingresó ya hace varios meses comencemos por ahí y esta es una propuesta que entiendo que había sido venida estudiando estudiándose por esta comisión claro una vez más se pudo haber hecho antes por supuesto pero imagínate que si se hubiera hecho antes hubieran dicho se está haciendo con fines electorales entonces al final de cuentas cuando es un buen momento cuando no en temas como este es bien difícil poderlo determinar sin embargo yo me alegro por esta reforma y creo que es algo muy positivo el tema de pensiones sin duda alguna no termina ahí Manuel se tiene que repensar muy probablemente el sistema actual que tenemos porque hasta cierto punto es injusto que exista todavía esa disparidad de pensiones de lujo como le han llamado varios porque hay personas que se han retirado y que reciben más del 60 o 70% de pensión del salario y hoy la mayoría y este es un tema que yo animo a todos los jóvenes por lo menos a mi generación de mi generación para abajo porque nosotros cuando nos lleguemos a pensionar si las cosas no se modifican no vamos a llegar ni siquiera a tener el 40% de pensión de nuestro salario ahora esto obedece obviamente que es un tema de ahorro individual y más si lo retiramos menos eso hay que ser francos y hay que ser honestos entonces hay que evaluar el sistema el mecanismo porque obviamente todos quisieran poderse retirar con una pensión que sea digna y que le permita a cualquier salvadoreño poder concluir su vida de una forma digna pero hay consecuencias que esto puede traer porque la mayoría de gente dice si yo puedo si puedo acceder al 25% de lo que tengo ahorrado mi fondo de retiro voy a resolver problemas que tengo en el presente pero pensemos también que va a pasar en el futuro cuando estas personas digamos en muchos de los casos no logren no logren reponer ese dinero del que van a del que van a disponer significa que su pensión puede ser todavía menor de lo que ya se especula con el 100% si volvamos a lo mismo que hablábamos hace un momento Manuel preguntémosle a la población si tú sacas las cámaras en estos momentos preguntales que prefieren me atrevo a decirte que la gran mayoría van a estar contentos y van a decir si porque con esto yo ahorita o emprendo mi negocio y esa creo yo que debería ser la mentalidad si ocupan ese dinero para hacer gastos lastimosamente es un error ahora si lo ocupan para invertirlo y generar ingresos adicionales pues creo yo que esa debería ser la visión correcta pero ciertamente Manuel la gran mayoría de los salvadoreños nos hemos endeudado y nos hemos complicado en nuestra economía familiar durante y post el periodo de pandemia y de donde más o de donde más puede tener un salvadoreño la aspiración de poder salir adelante en estos momentos tan complicados en una situación atípica ciertamente completamente atípica aunque la ley ya lo establecía desde hace muchos años atrás pero hoy se especula que va a haber una gran demanda de personas que van a querer accesar al menos a ese 25% hay quienes dicen y por qué muy poquito deberían haber permitido la mitad pero bueno considera usted que se podría haber avanzado mucho más en esta legislatura en el tema pensiones porque este es un tema muy sensible para todos los salvadoreños es un tema altamente sensible exactamente sabemos que es una situación que afecta a mucha gente ya lo hemos dicho en diversos momentos en este espacio y de que hay gente que vive pues al centavo prácticamente y mucha gente que no alcanza ni siquiera para cubrir los gastos en medicamentos con lo que recibe de pensión y la pregunta es se pudo haber avanzado mucho más en esta legislatura al darle respuesta al ciudadano respecto a este tema que como decíamos significa a veces una diferencia entre la vida y la muerte porque mucha gente dice no alcanzo para comprar ni siquiera las medicinas porque padezco de enfermedades crónicas y apenas me dan 200 dólares para cubrir mis necesidades de un mes si bueno si se avanzó en varias cosas Manuel recuérdate que incluso a partir de este año se avaló en el presupuesto general de la nación que se equiparara a aquellas personas que tenían una pensión menor al salario mínimo por lo menos al salario mínimo sin duda alguna las necesidades siempre van a ser infinitas y los recursos bastante limitados Manuel y en este sentido hay que recordar que el sistema actual que tenemos de pensiones es fundamentado en un ahorro individual si tú has ahorrado poco pues lógicamente es difícil y ahí es donde entra el Estado garante de apoyarte para que tengas al menos el salario mínimo hay muchísimo más que queda pendiente sobre este tema si es verdad es un tema sensible pero mira hay propuestas yo admiro muchísimo se me ha olvidado el nombre de una señora que es experta en pensiones y que está banderando o liderando este movimiento si mal no recuerdo que se llama por una pensión digna se me ha escapado el nombre tú lo has tenido en varias ocasiones aquí Manuel me parece que están haciendo propuestas interesantes hay que revisarlo el problema y esto es importante que lo sepamos el problema del sistema comenzó cuando el gobierno de turno comenzó y no me refiero a este actual gobierno sino que desde hace varios gobiernos atrás porque se mantuvo esa misma política de tomar prestado dinero de los cotizantes pagando tasas de interés tan bajas que sin duda alguna no había ningún tipo de rentabilidad desde ese momento para acá es que cuando se comenzó a trastocar este sistema es que se vició y se arruinó bueno pero podemos ponerle fecha y podemos ponerle nombre David eso fue en 2006 y fue durante la administración de Elías Antonio Saca pues sí tú ya lo dijiste y ese fue creo yo que el principio de dolores de este sistema porque al tomar dinero y al no darle la rentabilidad necesaria pues sin duda alguna nos ha llevado a tener una presión que hasta este momento es insostenible pero luego los siguientes gobiernos lo mantuvieron Manuel todos lo mantuvieron hasta una reforma que se hizo si mal no recuerdo hace uno o dos años donde se le obliga al gobierno que si quiere seguir ocupando estos dineros no sé si el actual gobierno lo sigue ocupando lo desconozco valdría la pena averiguar pero si lo esté ocupando al menos debería de estar pagando la tasa de interés del mercado que sucede en otros países Colombia México cualquier otro país los fondos de pensiones invierten en empresas verdaderamente rentables donde los porcentajes de rentabilidad son altísimos y obviamente eso se traduce en más recursos para los cotizantes de las de los fondos de pensiones Colombia por ejemplo ellos invierten en proyectos de de asocios públicos privados donde incluso el metro de Colombia es financiado el metro cable incluso es financiado por el fondo de pensiones y es un negocio completamente rentable entonces creo yo que debemos de aspirar a tener modelos de ese tipo donde la rentabilidad del cotizante se asegure y se amplíe para que pueda tener mejores beneficios David una de las preguntas que surge en ese momento y en la coyuntura política que vive El Salvador cuando estamos a las puertas de que comience una nueva legislatura es cuál es la posición que va a asumir ARENA cuál es el papel que va a asumir ARENA en la asamblea legislativa porque va a ser una fracción disminuida de lo que se tiene hoy y va a ser una aritmética totalmente distinta en la que incluso ya no va a tener mayor incidencia el número de diputados que ARENA tiene ¿cómo ve usted el panorama para este partido político y qué es lo que se debe hacer para digamos acercarse en este caso al ciudadano porque fue el ciudadano el que le dijo no, ya no le damos más legisladores y pues se quedaron con una fracción que no llega ni a la mitad de la fracción que tienen en este momento te lo voy a resumir en una frase ARENA se tiene que convertir en la voz del ciudadano común y corriente ARENA se tiene que convertir en la voz del usuario del transporte colectivo ARENA se tiene que convertir en la voz de los trabajadores ARENA se tiene que convertir en la voz de las personas con discapacidad ARENA se tiene que convertir en la voz del adulto mayor salvadoreño ARENA se tiene que convertir en la voz del pueblo y que si lo puede hacer claro que lo puede hacer aunque sean 14 diputados los que han quedado electos es un número significativo para poder tener una voz altamente fuerte que se pueda escuchar fuertísimo entonces creo yo que ARENA tiene que ser también una voz que acompañe cuando yo te digo que se convierta en la voz del pueblo tiene que escucharles para poder ser la voz de alguien tú tienes que escucharles y apoyar todo aquello que verdaderamente le beneficie por ejemplo yo no me explico cómo es que hay algunas personas que en estos momentos estén criticando lo ordenado y lo organizado que se ve que está haciendo el proceso de vacunación hombre eso no tiene ningún sentido ese tipo de discurso tiene que quedarse ahí atrás y tenemos que ver hacia el futuro Manuel muy bien David y le agradecemos que nos haya visitado en esta mañana esperemos cederlo aquí más adelante nuevamente para que sigamos hablando y que también podamos hacer un resumen de lo que ha sido esta legislatura la 2018-2021 que está ya casi por concluir su periodo de trabajo con todo gusto gracias David y le deseamos éxito sus labores bendiciones vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a tener más información la información deportiva y también los reportes del tráfico con los equipos de Noticiero Hechos continúe con nosotros somos la red salvadoreña de medios Bien, gracias por continuar con nosotros una parte muy importante del contenido de Noticiero Hechos es el aporte que hacen nuestras televisoras aliadas Dani Guarita nos va a poner al tanto de información importante que deseamos que usted conozca adelante Dani así es muy buenos días compañeros y por supuesto amigos televidentes comentarles que me encuentro en el kilómetro 45 y medio de la carretera litoral y es que a esta hora de la mañana quiero reportarles un fuerte tráfico esto debido a un accidente que se generó en horas de la madrugada donde dos rastras son las que se vieron involucradas al parecer según reportes oficiales hace unos momentos hemos conversado con ellos nos comentaban de que probablemente se debió a que el conductor de la rastra que transportaba azúcar se durmió colisionando con la rastra esto ha dejado un fuerte tráfico desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana que fue habilitado el carril este que conduce hacia San Salvador justamente me encuentro en jurisdicción del Rosario de La Paz acá se le conoce como el Pedregal frente a una de las gasolineras se dio este incidente sin embargo usted podrá observar en la parte de la carretera hay tierra esto debido a que hay una mezcla entre diésel azúcar derretida y también la situación de aceite de motor de este camión que usted podrá observar así que a los automovilistas que se transportan sobre esta zona le recomendamos tener mucha precaución esto debido a que el accidente pues al parecer los camiones van a estar acá por un buen rato y para poder sacar este producto que se ha derramado y también usted voy a dejarle con estas imágenes panorámicas para que usted observe cómo se encuentra el ambiente a esta hora de la mañana bueno Dani de verdad que esto ha complicado el tráfico en el kilómetro 45 de la carretera litoral como tú nos explicabas para que lo tomen en cuenta quienes más tarde este día tenían pensado desplazarse por ese lugar la imagen es impresionante del tráfico que ya se ha formado y de por sí la del accidente también gracias Dani Guarita bueno mucha precaución en esta zona agradecemos a Dani Guarita por esta información y ahora llega el momento de establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera también nos tiene un importante reporte del tráfico Marcela adelante despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio presenta despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio de lunes a viernes en restaurantes Pizza Hut aplica en menús seleccionados y gracias a Pizza Hut conoceremos cuál es el comportamiento vehicular si su ruta es la avenida La Revolución para todos aquellos que vienen desde la Alameda Manuel Enrique Araujo y desean continuar con su trayecto hacia la zona rosa puede hacerlo sin mayores inconvenientes hay una carga vehicular que es bastante moderada y que por el momento no representa ningún tipo de inconvenientes al momento de pasar por esta vía no hay vehículos quedados ni hay percances viales que puedan afectar la circulación vehicular de igual forma ocurre en el otro sentido es decir para los que ya están buscando la Alameda Manuel Enrique Araujo vamos a cambiar de arteria para mostrarles cuál es el comportamiento vehicular hacia la 79 avenida sur bastante fluido en ambos sentidos y de igual forma para los que ya se dirigen hacia la calle Pedregal hacia la avenida El Espino o incluso hacia el paseo general escalón estamos viendo una carga vehicular bastante moderada despierta y disfruta todo el sabor de los desayunos de Pizza Hut ahora el segundo desayuno te queda a mitad de precio presentó y un joven que resultó con lesiones de gravedad tras ser atropellado urge de ayuda conozcamos más del caso que nos tiene periodista de nuestra aliada Jeremías Sánchez visitamos a Moisés Raimundo un joven de 28 años de edad él vive en el cantón Caña Brava municipio de Coatepeque comenta que en sus vacaciones de Semana Santa la diversión se convirtió en dolor en un abrir y cerrar de ojos un vehículo lo atropelló en el kilómetro 54 carretera Panamericana que conduce de Santa Ana hacia San Salvador dejándole fuertes lesiones en su cuerpo en el momento yo no sentí el golpe sino que yo desperté quizás que a los 15 o 20 minutos estaba reaccionando y le estaba preguntando a mi hermano a Daniel que qué me había pasado estaba ensangrentado de acá porque si ustedes se pueden fijar el golpe está acá tengo un golpe acá tengo este golpe acá tengo acá tengo el de este otro pie que está bastante bueno este ya está bastante seco gracias a Dios el que tengo bastante mal es este nada más y pues pero yo sé que con la ayuda de Dios voy a salir adelante para doña María madre de este joven fue difícil cuando le dieron la noticia que su hijo había sido atropellado ha sido bastante difícil ha sido bastante difícil yo me he sentido tan mal pero le doy gracias a mi Dios porque está con vida mi hijo él comenta que milagro de Dios que está vivo y espera el apoyo de la persona responsable de este hecho porque asegura que ya acudió a las autoridades correspondientes pero no ha obtenido respuesta andamos en investigaciones porque yo no quiero que en realidad esto o sea meter presa a la persona porque no me sirve de nada ¿verdad? sino que simplemente que él me responda o me ayude con los gastos que estoy haciendo porque son gastos que o sea no me los esperaba este joven ha quedado postrado en esta silla de ruedas sin poder caminar era el único de la familia quien trabajaba por el sustento diario pero el apoyo de sus amigos y personas altruistas ha sido evidente en esta humilde casa vive este joven con escasos recursos junto a sus padres si usted desea apoyar a Moisés puede llamar al número 7192-4647 con imágenes e informe de Jeremia Sánchez y también les comentamos que padres de familia y maestros se muestran preocupados ante la amenaza de deslave que representa una quebrada cerca de un centro escolar en San Miguel nuestro canal aliado nos amplia a continuación preocupación y miedo eso es lo que sienten los docentes padres de familia y alumnos del centro escolar Dolores Sousa de la ciudad de San Miguel esto debido al deslave que se genera en las paredes de la quebrada que pasa justo por detrás de la institución y se hace más grave cada año el objetivo el objetivo es y pedirles de que estos esta noticia llegue a donde tiene que llegar para que nos puedan colaborar en construir este muro como pueden ver que afecta a nuestra comunidad educativa a los niños de esta escuela para ayudar a la población para ayudar a estos estudiantes ya que cada vez más va creciendo en población nuestra escuela esperamos de su ayuda y que el ministerio de educación pronto nos resuelva este problema que tenemos antes de que vaya a venir una tragedia el aula de parvularia de esta escuela está ubicada a la par de esta quebrada y por la parte exterior se puede observar que el suelo está muy gastado y deja al descubierto parte de los cimientos del muro la parte que está bien lavada allá al otro lado están las dos secciones de parvularia los más pequeños y es urgente que nos construyan este muro pues la escuela lo necesita y la comunidad educativa pero ese no es el único problema que reportan los docentes de esta comunidad educativa la contaminación es otro de los problemas graves que se generan en este lugar ya que las personas usan la quebrada para tirar desechos sólidos creando un foco de infecciones en la zona y haciendo que en invierno el paso de agua se vea obstruido por acumulación de basura además es un foco de infección porque vienen a tirar animales muertos y camiones llenos de basura por las noches nosotros con frecuencia nos encargamos de darle mantenimiento de limpieza pero no en su totalidad entonces eso genera humo polvo mal olor y contaminación verdad para el medio ambiente la directora de dicho centro hace el llamado a las autoridades correspondientes para que solucionen estos problemas lo más rápido posible antes de que pueda provocar tragedias que lamentar con imágenes de cristian quiménez informó para noticieros tvm francisco díaz y evitar incendios forestales de grandes magnitudes es el objetivo del cuerpo de bomberos y la comisión ejecutiva hidroeléctrica del río lempa con una estrategia que se implementará en al menos cinco puntos del país conozcamos de qué se trata más de dos mil hectáreas de terreno se han consumido en incendios en lo que va del año dos mil veintiuno un dato confirmado por el cuerpo de bomberos que en conjunto con la comisión ejecutiva hidroeléctrica del río lempa acel implementan brechas cortafuegos en los alrededores de las diferentes centrales hidroeléctricas del país estas el trabajo de cortafuegos lo estamos haciendo en cien kilómetros esto equivale a quinientos setenta más o menos de hectáreas intervenidas en donde su anchura como le estaban explicando al señor subdirector van desde tres metros hasta seis metros dependiendo de si lo permite el terreno son más de setecientas emergencias por incendios de maleza y forestales las atendidas hasta la fecha por el cuerpo de bomberos es por ello que se busca proteger quinientos setenta hectáreas de terreno con esta estrategia incluyendo el del proyecto en construcción de la central hidroeléctrica tres de febrero y hasta por el momento del primero de enero hasta la fecha llevamos más de dos mil hectáreas que más esto significa que se ha visto muy afectada la parte la fauna la flora que nosotros que a nosotros nos queda de estos de estas dos mil hectáreas vale la pena también manifestar de que muchas reservas protegidas también están dentro de estas dos mil de estas dos mil hectáreas las brechas cortafuegos son caminos que se abren entre las zonas forestales para evitar que al momento de un incendio se propague y dañe más terreno permitiendo su control y eliminación utilizando menos recursos Néstor Hernández Noticiero Hechos vamos con más información y ahora vamos a nuestra sección de todos los martes olores y sabores y bueno en esta oportunidad vamos a hablar de Chalchoapa donde es toda una tradición disfrutar de la yuca con chicharrón sin embargo en los últimos meses han surgido emprendedores que utilizan la yuca para preparar deliciosos platillos y nos tiene los detalles el periodista Julio Guevara en esta ocasión viajamos al occidente de El Salvador específicamente a Chalchoapa lugar conocido por muchos como la capital de la yuca ¿quiere saber por qué? veámoslo tras viajar exactamente 79.3 kilómetros desde San Salvador llegamos a esta ciudad es la precolombina Chalchoapa tierra de gran pero gran historia pero en esta ocasión estamos de visita por la gastronomía platillos que mire como tienen a muchos solo vean su nombre es Kevin y al igual que nosotros viajó para degustar una pizza única es la famosa pizza de yuca yo digo que desde cualquier rincón de El Salvador es impresionante venir hasta acá a probar la pizza porque son unos sabores combinan todos los sabores a pesar que ya tiene varios meses en el mercado esta pizza es famosa y no solo en Chalchoapa está posicionada a nivel nacional y todo es gracias a la visión de Jorge Madrid un joven originario de este municipio que en una feria gastronómica se le ocurrió preparar pizza de yuca sin imaginar que sería la llave para abrir un negocio semanas más tarde por la gran demanda que tuvo es una ricura y como no la base es de yuca y sobre ella van ingredientes deliciosos como chorizos chicharrones y una lluvia de vegetales pues nosotros alegres de la forma en la que ha venido evolucionando este proyecto la verdad no nos esperábamos tener tal aceptación pero si nos sentimos orgullosos de poder representar parte de nuestra identidad gastronómica utilizando ingredientes locales como lo es el chicharrón como lo es el queso con loroco en serio véala detenidamente estoy seguro que se le antoja aún más a esta hora y no importa si ya comió esta pizza le abre el apetito a cualquiera así como este otro platillo que también conocimos en esta ciudad correcto son pupusas pero no tradicionales como estamos en la ciudad de la yuca que creen correcto son pupusas de yuca y quien se encarga de prepararlas es Gloria Perdón la idea nació para innovar para innovar el producto y acordémonos que Chalchuapa es la ciudad de la yuca entonces yo dije voy a hacer algo nuevo para atraer la clientela somos la ciudad de la yuca porque no hacer pupusas de yuca entonces se me ocurrió la idea y fui preparando haciendo pruebas a modo de ver que productos puedo hacer porque de la yuca hay muchos productos que se pueden hacer porque yo le puedo hacer muchos productos de yuca que cosas en realidad vaya que en Chalchuapa se han tomado muy en serio ser reconocidos por la yuca y lo han logrado fácilmente muchas personas han decidido emprender utilizando la raíz de esta planta para innovar algunos platillos y les ha ido bien pero no podemos dejar a un lado el platillo madre el mero mero el primero y que sin duda nunca desaparecerá hablo de la yuca con chicharrón y el epicentro de esta sabrosura está ubicado frente al parque arqueológico Tazumal tenemos clientes que vienen de muchos lados a comer su yuca verdad y el toque yo creo que las manos lo creo que el cariño todo el amor con que se hace le digo vale la pena tener entonces si queda claro porque Chalchuapa es reconocida como la ciudad o incluso la capital de la yuca gastronómicamente hablando es una gran cosa porque ofrece una variedad de platillos la mayoría preparados a diario por emprendedores de toda edad que dice se anima a venir ahí me cuenta con imágenes de Eric Alfaro Julio Guevara olores y sabores bueno vamos a continuar con más son las ya ocho de la mañana con diecisiete minutos saludamos a nuestro compañero Enrique López también adelante Quique seguimos con más información del tráfico desde el boulevard Monseñor Romero donde podemos observar que también hay un incremento en la carga vehicular en el sentido hacia el boulevard de los próceres conductores que vienen desde el occidente del país es notable la diferencia en cuanto al flujo vehicular con aquellos que van hacia la zona de Santa Tecla y también para incorporarse a la carretera a los chorros sin embargo hemos observado de que no hay mayor novedad al menos en este tramo del boulevard Monseñor Romero no se reportan accidentes de tránsito y hay fluidez vehicular hasta la incorporación del boulevard de los próceres para que usted amigo televidente pueda tomar en cuenta esos tantos muy importantes de igual manera aquellos quienes que van hacia la carretera al puerto de la libertad a Redondel el platillo para incorporarse posteriormente a la calle Chiltipán o la calle El Pedregal de igual manera bastante despejado a pesar de el notable incremento en la carga vehicular en las principales arterias del país no se reportan inconvenientes o complicaciones en el tráfico al menos donde hemos circulado desde la zona de Mexicanos hasta este es el sector de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán muy bien gracias a Kike López por el enlace bueno y estamos ahí pendientes de mostrarles al inicio de nuestra emisión pues este gran anuncio de la puesta en marcha de este mega centro de vacunación nos vamos a referir específicamente a lo que sucede en las redes sociales en Twitter en el Twitter de la Secretaría de Prensa de la Presidencia vemos como ya empiezan a llegar algunos salvadoreños a este mega centro de vacunación en el hospital El Salvador y bueno Carlos ahí hay bastante concurrencia de personas todos que los que pertenecen al grupo etario que actualmente se encuentra en el proceso de vacunación y como observamos ahí pues personas descendiendo del transporte llevadas al interior del hospital para ser inmunizados si ayer en la cadena nacional el presidente hablaba del inicio de la fase de vacunación a personas que ya se había iniciado a las personas de los grupos etarios de arriba de 80 años arriba de 70 años y que se daba inicio una de las buenas noticias que daba es también al grupo de arriba de 60 años que ya estarán entonces siendo transportados los que hayan y los que logran hacer su cita o quienes se les haya citado también previamente porque hay que decir que algunas personas reciben un mensaje a través de su teléfono a través de su dispositivo móvil donde se les cita se les da la hora se les dé lugar o incluso se les exhorta que si se les hace difícil o no pueden que ingresen para adaptarse a los horarios de conveniencia así que esta es la buena noticia que daba ayer el presidente en la cadena nacional de radio y televisión pasadas las 8 de la noche cuando comenzó la cadena y se alejó del escritorio se alejó de la oficina se alejó del despacho presidencial pues comenzaba con el ingreso del presidente a las instalaciones de esta nueva fase del hospital El Salvador donde se ha instalado este mega centro de vacunación pues ayer mismo en la cadena se daban todas las especificaciones técnicas del mismo estamos llegando al final de la entrega de Noticiero 8 AM agradecemos como siempre como todos los días su sintonía manténgase pendiente de nuestras redes sociales y de la programación de Canal 12 se quedan como siempre con Hola El Salvador ¡Suscríbete al canal!